Juegos Olímpicos 2024 con más deportistas LGBTIQ+. Al menos 144 atletas son abiertamente de la comunidad LGBTIQ+. Según el medio estadounidense, son los segundos juegos de verano consecutivos en los que la cifra ha alcanzado los tres dígitos. También hay un número récord de atletas olímpicos masculinos que se han declarado abiertamente gays. Los Juegos Olímpicos promoverán los derechos LGBT y la inclusión en esta edición con la Pride House Paris 2024, el cual es un espacio seguro, identificable y acogedor para todos, simpatizantes, atletas y aliados LGBTIQ+. Su objetivo es homenajear a los atletas de la diversidad y garantizar su visibilidad con un programa de actividades culturales, educativas y de celebración durante todo el periodo de los Juegos. Pride House o la Casa del Orgullo Paris 2024 está abierta a todos aquellos que creen en la necesidad de un deporte más inclusivo. Diversidad Plus. Suscríbete.